¿Estás tomando algo o no estás tomando nada? ¿O tampoco podés tomar algo? Bueno, en realidad no puedo tomar tipo de onda de borracho, no puedo. Puedo tomar un poquito de vino y me dijeron un poquito de de whisky, pero a mí el whisky no me gusta, boludo, es muy fuerte. Pero si le ponés un poquito de de speed, de red bull, algo de eso, ¿no? Pero vos me querés matar, no puedo. Todas esas cosas que me alteran el corazón, no puedo, pa. Póngate él, si ya está re jugado, boludo. Sí, igual a un día, no sé, ya en un momento la próxima, si me voy a tomar algo, le digo, yo qué sé, me voy a poner una ambulancia, boludo, en mi casa. Corta.